La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. ¡Aristóteles! Episodio desde la ciudad de San Luis Potosí, México. Este es el episodio número 126. ¡Quédate, que ya comenzamos! ¿Cómo surge una amistad? La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de cuándo es que surge una amistad. Sencillamente conocemos personas que sentimos que son afines a nosotros y buscamos y queremos pasar todo el tiempo que sea posible con este tipo de personas. No, no son muchas. Prácticamente es una. Y para variar, es sumamente difícil conservar esa amistad más allá del tiempo. Los primeros amiguitos que hacemos son aquellos que conocemos cuando estamos en el kinder o hasta que llegamos a la primaria, más o menos. Incluso aquellos niños que viven cerca de nuestra casa. La cosa es sencilla. Le hablas, te habla, se preguntan el nombre y casi automáticamente ya son amigos. Sí, así de sencillo. Pero la vida continúa. Me refiero al hecho de que empezamos a crecer y en consecuencia conocemos más personas. Habrá ocasiones en que esas amistades que hiciste al principio se quedan ahí. Porque por cuestiones de las decisiones de los padres hay que cambiarse de casa, de escuela o incluso de ciudad. Esto puede ser divertido porque conocerás más gente. Pero también si ese lazo con tu primer amigo es hermoso, puede ser algo difícil. Lo más complicado es que conforme crecemos se torna más difícil hacer un amigo. Entablar una amistad se vuelve desesperante. Hay tantas personas de dónde escoger, por decirlo así, pero o nos da pena o no creemos. O, por ejemplo, queremos ser amigo de Andrea, pero Andrea no quiere. Y mientras Juan o Carmen o Luis quiere ser tu amigo, tú no quieres. Y esto se transforma en una maraña sin principio ni fin. En algunas otras situaciones, las buenas amistades las haces en la época de la preparatoria o la universidad. O sea, alrededor de los 15-18 años y a partir de ahí es probable que esa amistad sea duradera. De hecho, los expertos dicen que si una amistad ya duró 10 años, ¡Piu! Ya está salvado. Es una amistad que durará por todo el tiempo. ¡Ah! ¡Los años! ¡La vida! Como muchos escritores refieren, los años no perdonan. Hacen de todo. ¡Cambia todo! Y en esa transformación aparece la distancia, la madurez, en ocasiones los hijos. Y toda esta nueva vida, que también quieres vivirla, ya no permite que tengas tiempo para muchas otras actividades. Entre ellas, crear, mantener viva una nueva amistad. Por alguna extraña razón que yo en verdad ignoro, cuando llegamos a cierta edad en nuestra vida, principalmente pues la adulta, la madura, se vuelve en verdad difícil empezar una amistad de cero. ¿Será que quizás ya tenemos algunas ideas en mente, algunos temores, y el mismo ritmo de vida estará estropeando nuestra necesidad de una amistad? ¿Necesitamos amigos? Si tenemos suerte, esas amistades que hicimos en la infancia, ahí estarán a nuestro lado. Cada uno con sus propias actividades, pero curiosamente esa amistad es para siempre. Tú podrás decírmelo. Si es así, deja un comentario. Y es que parece que no, pero claro que necesitamos amigos. Personas que están fuera de nuestro núcleo familiar. Esa persona a la que podemos contarle ese problema, o sencillamente llorar o reír. Porque sabes que te escuchará y te dirá justo lo que necesitas. Esas amistades valen oro. Si tenemos la desfortuna de perder una amistad por algún malentendido, por mentiras o por estupidez, vaya que has perdido una de las cosas más valiosas que jamás volverás a encontrar en la vida. Como todo en nuestro mundo, siempre hay excepciones. Hay una probabilidad de hacer una nueva y buena amistad en nuestra edad adulta, claro que sí. Pero créelo, será algo complicado y en cualquier momento podría perderse. Es por ello que es muy importante cuidar una amistad verdadera. Es valiosa, es mágica, es única y no se repite en la misma vida. Buena comunicación, atención, como cuando cuidas a tu plantita. Hay que estar al pendiente. Una buena amistad tiene que ser recíproca, que se note el interés, el cariño, el afecto. Día del Amigo Gaby, ¿a qué se debe todo este rollo de la amistad? ¿A qué te lo preguntas, cierto? Hace días, vi algunas publicaciones en mis redes sociales sobre el Día del Amigo. Fue por ahí del 20 a 23 de julio. Y dije, ¿what? Si el Día de la Amistad, Día del Amigo en México, es el 14 de febrero. Así que me di a la tarea de hacer una pequeña indagación para enterarme del tema. Y es que resulta que en algunas otras partes de nuestro universo existen diferentes fechas para celebrar la amistad o el Día del Amigo. Ya sea 14 de febrero en México, 20 de julio en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y España o la fecha internacional para que todos celebremos el Día del Amigo o el Día de la Amistad, que será este martes 30 de julio. Esta es una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En julio del año 2011, en la resolución aprobada por la Asamblea General, se declaró el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad. Si quieres conocer cómo surgió este evento, por qué se dieron estas fechas, a quién se le ocurrió, puedes escuchar el episodio número 34 de este podcast. Ahí te cuento exactamente todo. Como a veces comento, cualquier día es el apropiado para celebrar. Así que si tienes una amistad verdadera, un buen amigo, no dudes en brincar de emoción y gritarlo a todo pulmón, porque sin duda eres una persona bendecida por ello. Yo, yo me despido deseando que este lunes sea maravilloso y que conforme avancen los días, sea aún más espectacular. Cuídate mucho y recuerda, ¡sonríe! Te reitero que puedes escuchar este podcast en las principales plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y Heart Radio y por supuesto en YouTube. Mil, mil gracias por las estrellitas, los likes, los comentarios y la buena vibra. Califica este episodio y compártelo a todo el mundo. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta entonces. Bye, bye. A mi mejor amigo. Gracias. Te quiero.